en el encuentro Ricardo Monreal anunció las medidas de austeridad que van a plantear a la Secretaría de Hacienda, entre ellas la reducción de 30% del presupuesto en el Senado. En Twitter, López Obrador celebró esta medida y escribió, como política de Estado se va abriendo paso a la austeridad republicana. A ver, independencia, autonomía en los poderes, no va a ser el Ejecutivo el poder de los poderes. Queremos plantearle, ciudadano presidente de inicio, que instrumentemos una política de Estado, para la austeridad republicana. Queremos con usted implementar medidas de sobriedad. Nosotros lo haremos. Plan de autoridad en el Senado Disminución de 1.500 millones de pesos del presupuesto Suspender pólizas de seguro de gastos médicos mayores Cancelar apoyos para gasolina, automóvil o telefonía Reducción en el número de comisiones Y disminución de salarios y prestaciones No queremos más un parlamentarismo mediocre, subordinado, que promueva el clientelismo y la partidocracia, El exceso, el lujo, la frivolidad La austeridad republicana tiene que ser la norma que nos rija a todas y a todos El Estado de Derecho es sin duda alguna y la legalidad lo que tendrá que prevalecer y lo que va a prevalecer en esta nueva administración Imagen Noticias con Yuridia Sierra Lunes a viernes 2pm Participa en Imagen Televisión Gracias por ver el video